Si me ves llorando en medio de la lluvia Es para que no veas mis lágrimas chiquitas Mala mujer de esta vida Nadie se va sin haberlo pagado Lo pagarás Llegó el triunfador Llegó el cantante más codiciado del momento Toñito Farfay Y su grupo miente el amor Requinto Peruano Producciones Emanuel Producciones Desde tu partida Estoy llorando por ti Desde tu partida Estoy sufriendo por ti Tantas noches a tu lado Tantas noches sin tu amor Tantas noches a tu lado Tantas noches sin tu amor 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 A ver cómo es Ese requinto Donnie Bumaní Esa guitarra Willy Jocko Mantilla La batería y los timbales De John Pacheco El teclado de Rolando Pañona Y el bajo electrónico De John Pacheco Guapa, guapa Guapa ya Espectacular